Desde la estación de policía del barrio Manila podrán ser monitoreadas las 92 cámaras de seguridad repartidas en el poblado, después de la instalación de los 35 nuevos dispositivos que servirán para individualizar e identificar delincuentes. Este nuevo prototipo de videovigilancia le va a significar a la Policía Nacional en cada uno de los sectores tener y responder con mayor eficiencia y mayor oportunidad a todas las necesidades propias de la seguridad y la convivencia en cada uno de los sectores de la ciudad. El sistema de videovigilancia se amplió y se mejoró en sectores como Punto Clave, Ciudad del Río, La Presidenta, Puente de la Cuatro Sur, Parque Lleras y el Parque del Garabato. La inversión supera los mil millones de pesos. Las cámaras deben servir para la parte de prevención del delito. Las cámaras deben apoyar a las unidades de policía en tierra, lo que llamo yo el control ciudadano permanente que se desarrolla de la actividad de policía propia del día a día. Este sistema ha contribuido a resultados operativos como la captura de 250 personas en los últimos dos meses y el decomiso de nueve armas de fuego.